hola amigos de youtube hola amigos de youtube hola asi que vamos a hacer un video sobre ella y sus cosas asi que vamos a comenzar salve hola vamos a hacer un video hola bueno hoy estamos en un nuevo día ya el micrófono que despues lo vamos a ver primero vamos a ver el set de cocina de barras siéntate ya ay bueno hoy tenemos este refri que tenemos acá tenemos algunos libres oh my god entonces tenemos acá y aqui tenemos café leche o jugo jugué ya escuchalo ay entonces abrimos el otro pero no tiene nada ya entonces ahora abrimos el refri tiene cosas pero como que las tiene pegadas aqui con pegatinas asi que vamos a abrir este mueble pero ahora ese congelator no tiene nada asi que ahora vamos a ver el microondas y el horno y eso y 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 acá tenemos también el horno que hay unos vasos lavavajillas tenemos unos vasos ya ahora vamos a el horno el horno acá no tiene nada y si ustedes quieren una sorpresa aquí estamos ah esta es una pastura esta es una pastura pero que es esto? esto es una pastura es como una velita pero es una pastura ya cierran ahora tenemos acá arriba a ver tenés que mostrarse no estoy poniendo tu le acá tiene condimentos como leche leche este son tazas decoraciones y un plato y una tazita chiquitita y la guardala aca bueno y ahora vamos a ver el micrófono que es mi parte favorita este micrófono no es porque sea de violeta es porque está genial este violeta se puede subir y bajar esta cabeza puede doblar por acomodar acomodar hola hola amiga hola amiga hola amiga hola amiga hola bueno y acá tienes para como si fuera el público como si fuera el público y también tiene música así que y eso fue todo por el video de hoy hombre esto fue todo por el video de hoy y esta es mi prima favorita hasta la próxima chao apaga la cámara apaga la cámara donde esta? aquí este botón